¡Hola, hola, mis chiquitas y chiquitos hermosos! Antes de comenzar el video, quisiera agradecerles a todos ustedes por ver los videos, comentar y suscribirse. Ya vamos a llegar a los 9.000 y me encantaría llegar a los 10.000, así que les agradecería mucho si se suscriben. Sin más que decirles, ¡empecemos! Mis chiquitos preciosos, ayer IamFair hizo un live en Instagram en el que os contó que anda triste por pasar su cumpleaños lejos de su familia. También respondió quién le gusta, qué es lo mejor de estar en Estados Unidos, si se lleva mal con Augusto. Y sobre todo nos contó qué pasó con Aileen. A ver, voy a responder esto para que ya no me pregunten más. ¡Oh! ¿Qué pasó con Aileen? Ella casi rompe en llanto, pero no te cuento más y te dejo el live a continuación. Te recuerdo también que tenemos el live de Aileen Cris en el que igual habló de IamFair, así que no te lo pierdas. Y eso, pues, con mi vida. No, nada más venía a decirles que ando en depres, porque primer año que va a pasar como mi cumpleaños, lejos de mi familia. Entonces, como que, no sé, lejos de mis primas, de mi prima. Pero, a ver qué se hace. ¿Qué me dicen? Ser colombiana quede. Recomiéndame un tatuaje. Yo me quería tatuar una serpiente aquí, pero mi mamá no me dejó, me dijo que ya era mucho. Ya era mucho, me estaba pasando de lanza. Y me tatué ese corazón roto. Por esto. Porque soy rockstar y ando con el corazón roto. Y una luna porque amo las lunas. Casi todo lo que tengo son de lunas. Siento que la luna como que me representa. ¿Me dolié la cabeza tanto? ¿O no dormí tanto? ¿Tienes hermanos? Sí. Tengo dos hermanos. Está cayendo esto. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Has crecido demasiado? Sí, gente. Yo ya no quiero seguir creciendo. Siento que después ya no voy a ser la menor. Me voy a extrañar tanto de decir cualquier cosa. Soy menor. Y ahora como que ya no sé. Siento que los 17 es como estoy a un paso de ser adulta. Ando con senda crisis. Ando como con esa crisis y con crisis existenciales. Esto me hizo tirar una uña, miren. ¿Dónde quedó la Fer de 13 que conocí? Sí, no puede ser. La gente que me conoce a los 13, no. La Fer se vuelve legal el próximo año, gente. Sí, no, no quiero. No te quites el esmalte. Es que ya se me salió. O sea, ya como que se despegó el esmalte. No logro entender por qué. Está bien. Está bien. ¿Se imaginan cumplir 18? No. 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 Pero tarde o temprano, chicos. Todos vamos para allá. Yo te conocí en esa época. Ah, estabas tú ahí. Dije, ¿quién está en ese cuarto? Estoy en vivo, no digan algo crazy. ¿Y los chicos? Ya bien. ¿Y a dónde fueron? ¿Dónde me tenía que comprar las cosas? Tal vez creo. ¿Me fueron a comprar mi regalo de cumpleaños? No, no sé. A ver. ¿Y tú qué me tienes de regalo de cumpleaños? Nada. Aquí nadie me quiere. Re sufrida. A ver. ¿Qué opinas de Fedecol? Yo soy Tim Fedecol, chicos. El Perkin, mi Perkin. No sé, ¿Anda? Desapareció. Me dejaron sola en la casa. Mira, comiendo sola. Yo te conocí cuando tenías 13. Estaba chiquita yo. Dios. No sé. Todos se fueron. No sé. Estoy muy feliz. Yo te conozco desde que tienes 14. No. Ay, no. ¿Se imaginan cuando cumple 18? Me acabó la excusa de menú. No. 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 Me tiró de un puente. Adiós. No. Ni cagando. Te fueron a comprar el regalo. Espero. Espero. ¿Qué fueron sin mí? ¿Te harías más tatuajes? Quiero. Pero mi mamá dijo que este ya era el último. Que ya no me dejaba hacerme más. O sea, este me lo dejó hacer como de regalo de cumpleaños. Le dije, mamá, ¿me puedo hacer un tatuaje? Y me dijo, sí, pero considera que es mi regalo de cumpleaños. Pero no como el primero. Tú sabes que ese no se va a borrar. Room tour. Miren, ahí está la cocina. Ahí está. Este es como el living. Ahí está una piscina. Ahí está la piscina. Y me voy a aflojar y ahora en mi cuarto aparte tengo desordenado. Sí soy, sí siempre. Respóndeme, please. Hi. Ay, se unió el Brent. Empezó a hablarme en español. O sea, lo intentó. Y yo en inglés. Ay, estuve chistoso. Ay, alguien que haya grabado el vivo. Después me lo manda. Necesito ver cómo hablar en español. Así nos comunicamos, ¿cierto? Sí. Pero se puede, ¿ok? Nada es imposible en esta vida. ¿Tú sabes que ese no se va a borrar? ¿Tú sabes que ese no se va a borrar? No, estoy con crisis. ¿Cierto que hoy día estuve todo el día con crisis? Literal. En esta vez. Mega crisis. Estuve todo el día con crisis de existencia. En mi cuarto. ¿Cuántos hijos quieres tener? Yo no creo tener mis hijos. ¿Para qué si tengo tantos sobrinos? Tengo cinco. Tengo cuatro. A ver. Tengo cinco sonidos. Son como mis hijos. Pero es muy idiosa. Y Nicole también nos apareció. Todos se fueron. A dos. ¿Te quieres casar? No, tampoco. Nada más preguntas interesantes. De la vida. Que quieren saber de mí. A ver, voy a ver si encuentro preguntas aquí. Estas son, ¿no? ¿Verdad? Verdad. A ver, ¿qué hay aquí? Fer, ¿cuál es tu signo? Mi signo es Tauro. Pero yo no me siento Tauro. O sea, me siento Tauro, pero siento que en otra vida fui otro signo. ¿Quién te gusta? No me gusta nadie, gente. Estoy feliz y soltera. Enamorada de la vida. A ver. Lo mejor de estar en USA. A ver, aquí. Me gusta todo. Me gusta la ropa. La comida no es tan buena. Pero aquí es como una chatarra la comida. Y cualquier cosa va a más McDonald's. Aquí hay McDonald's cada... Es como cuando en México hay Oxfos. Acá hay McDonald's. O sea, cada cierta esquina hay su McDonald's. A ver. ¿Cómo que no? ¿Antes de ayer? En la noche. ¿Te acuerdas cuando fuimos a comprar McDonald's? ¿Qué más me gusta de acá? Todo. Lo único malo es que donde yo no sé hablar inglés es que no me puedo comunicar mucho con la gente. Hablo el idioma de las miradas. Cuando quiero hablar con alguien solo lo miro. ¿Para tú? ¿Qué más me gusta de aquí? Ay, le voy a preguntar. ¿Qué más preguntas hay aquí? ¿Tienes pareja? No. No, no. No, no. Anécdota chistosa. Ay, a mí nunca me pasan cosas chistosas. Mañana es tu cumple. Sí, guau. Ya siempre me preguntando cosas. ¿Tienes mejor amigos? Sí. Él a gusto ahora es como mi mejor amigo. Yo le dije, el otro día estábamos hablando. De la vida. Y le dije que él se ha vuelto como mi mejor amigo. Porque yo confío mucho en él. No sé. ¿Cómo le agarré tanta confianza? O sea, al principio cuando... Les voy a contar cuando llegué aquí a... Cuando llegué aquí. Como que... No sé, andábamos como chocando cuando... Yo nunca había pasado tanto tiempo con él y con Meli Panda. Entonces cuando llegué aquí como que empezamos como a chocar. O sea, como... Como a tener rosa. Así como... La neta me caía mal. No, mentira. No, pero... Como que teníamos sus... Peleábamos y así. Se creía mi hermano mayor. Entonces, como que peleábamos. Entonces ahora como que ya aprendimos como a llevarnos. Súper bien. Aquí en la casa. O sea, yo lo cuento... Le he contado bastante de mis problemas. O sea, he vuelto una persona como súper importante en mi vida. ¡Chai! ¡Qué sentimental! ¡Ay, voy a llorar! Ando muy sentimental. Lloro por todo estos días. Ajá. Y eso. ¿Qué pasa si te verifican tu cuenta de TikTok? Estaría tan cool. ¿Se imaginan justo para mi cumpleaños y me verifican? ¿Sería? Sería bastante buen algo. A ver, a la gusta de tu perki. No, es de broma. No es mi perki. Gente. A ver, voy a responder esto porque ya no me pregunten más. O... ¿Qué pasó con Aileen? Les voy a contar. Yo ya no soy más amiga de ella. Por temas de que... Yo cuando me vine a Estados Unidos, ella me dejó de hablar como de la nada. O sea, como que no hablábamos. No había comunicación entre nosotras. Desde que yo vine a Estados Unidos. Como hacen... Como hacen... O sea, como desde la primera vez que vine a Estados Unidos, como que no. Como que dejamos de hablar. Yo la etiquetaba en cosas. No me respondía. Le respondía como... Como cosas de Instagram. Tampoco me respondía. Y cuando ella llegó a los 10 millones. Yo la llamé. Y... No me contestó. Después como de mil horas. Me puso así como... Ay, sí. Como sorri por no contestarte. Yo le mandé así un testamento. Así como... Aparte también se lo dije en Twitter. Tampoco me contestó. Entonces como que... Desde que yo me vine para acá. No había comunicación. Como que yo sentí que como que... Como que le molestó que viniera. No sé en realidad. Pero como que desde que viene. Como que ya la amistad. Como que ya estaba como... Como valiendo vergas. Entonces pasó que... Hace poco ella hizo unos videos. Y a mí me estaban etiquetando mucho. En sus videos. Así como falta la fe. Falta la fe. Falta la fe. Y a mí me dio rabia. Porque como que... Toda la gente me etiquetaba. Pensando que yo... Seguía como... Siendo mejor amigad de ella. Así como... Ah, somos inseparables. Y no. Entonces yo por eso respondía a un comentario que decía. Así como... Falta la Janfer. No, porque ni siquiera hablaba con alguien. Como para hacer. Yo faltaba. Ahí. ¿Me entienden? Y eso... Hubieron muchos problemas más que haya... De redes sociales. Son cosas más internas. Desde... Que yo la conocí. Y tuvimos como unos roces. También. Pero independientemente de todo. Yo... También le deseo lo mejor. Pero... Pero... Pero ya... La amistad valió verga. Pero... Desde antes. Desde antes. Desde... Como hace un mes. Y yo siempre... No sé. Pero yo ya ni... Yo siento que una mejor amiga es como la que te escucha. La que te apoya. La que está ahí siempre. Y yo para ella siempre... Siempre estuve. Yo siempre le respondía cosas. No me contestaba. Entonces... También le comentaba... Sus fotos. O sea, tampoco me respondía. Entonces... No sé. Cuando tuve yo a la Meli Banda. Le cuento todo. Independientemente de cuando yo me distanciaba de ella. Yo seguía hablando con ella. O sea, hablo de la Meli. O sea, cuando yo me iba a Chile. Y ella se quedaba en México. Y yo seguía hablando con la Meli. Y le contaba mis cosas. Pero con Aileen no. O sea, como que nunca le importó... Como hablarme. Preguntarme si estaba bien. Si estaba viva. Entonces... Como que... Como que ya. Yo siempre estuve ahí para ella. Y ella como que no. Le valió ver. Pero son cosas desde antes. Saben también. Hubieron... Problemas. Entonces... Ya. Fue una amistad bien... Súper linda. Y eso me anda trayendo también afligida. Donde... Como que justo se acabó nuestra amistad ahora para mi cumpleaños. Entonces esta semana no es como... No sé. Como triste porque yo juraba que... Que ella iba a poder venir para acá. Ay, voy a llorar. Ya ves. Soy una pinche... Ay, no. Ay, no. No me vean así. A ver... Ay, ya lo voy a tener que cortar, chicos. Se lo puedo con esta. Ay, ya lo voy a tener que cortar. Entonces... Yo juré que ella iba a poder venir para mi cumpleaños. Tampoco se pudo. Ni siquiera me habló. O sea, ni siquiera como que le importó mi cumpleaños. Así como... Como de... De ahí. Voy a hacer lo posible para ir a verte. Y nada. Entonces... Entonces... Eso, chicos. Tampoco ella se merece el hate. No, nada que ver. Ella no se merece el hate que le está llegando. No. Ella es una muy linda persona. Pero nada más la amistad no se dio. No. No se dieron las cosas. Y ya. Yo no quería hablar de esto porque... Ay, ando muy sentimental. Esta semana se los juro que lloro por todo. Entonces... Los rocktags no lloran. Los rocktags sí lloramos. Lloramos de noche, ok. Ok. Shot por eso. Está analizando todo lo que estoy diciendo. No, a ver si la cago. Ahí me pega. Ehm... Ehm... Tutututututu. Pero nos tienes a nosotros. Claro, yo los tengo a ustedes. Ustedes son... Se los juro que son un fandom muy lindo. Yo los amo tanto. A veces cuando yo no tengo a nadie como en quien refugiarme, me refugien. Ustedes son las personas más lindas del universo. Eres una bichota y las bichotas no lloran. Yo no soy bichota, soy una bichillal. Ok. Las bichillal sí lloramos. ¿Alguna vez vendrías a Colombia? Tengo muchas ganas de ir a Colombia. Me gustaría conocer en Medellín. Siento que como que me llama mucho la atención. Tú nos tienes a nosotros, lo sé. Y Agus salió. Espero que hayan ido a comprar mis regalos. Te lo juro que si no llegan con bolsa, voy a decir. Salieron sin mí y ni siquiera fueron a comprar. Un real. Yo no puedo hacer nada. Ah, pero sí. Mira, yo no soy tonta. Salieron súper rápido y ni siquiera me invitaron. Ni siempre me invitan cuando salen. No sé. ¿Pero dónde tenía la media una cita con... ¿Para ahí? ¿Y Agus? Otra cita. ¡No! ¡Mentira! 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 Mentira. Y Argentina. Argentina también. ¿Cuándo vamos a hacer un tour por los países latinos? Cuando se acaba de estar acá el COVID. Estábamos a pasear. ¿Eale? ¿Escucharon eso? Grábelo, grábelo, grábelo. Hasta Dubái, grábelo. Que después no cumple. A Costa Rica. ¿Dónde queda Costa Rica? Por el Caribe. O por Puerto Rico, por ahí. Puerto Rico. Ay, Puerto Rico. Me encanta el acento puertorriqueño. Un acento maravilloso. Y el paisa. Y el paisa. Es uno de los acentos que más me gusta del paisa. ¿Se imaginan estar saliendo con alguien y que te diga? Mamacita, pues yo. Yo sí saber dónde queda el Caribe. Ya van a ser las 21. Quedan tres horas. ¿Cuánto? Me quedo 23. Quedan tres horas para que cumple 17. Espero ver testamentos de todos ustedes. Espero que me escriban un testamento. Mi prima me mandó una foto en la mañana. De cuando yo estaba chiquita y me puso. Conste que esa foto voy a subir. En Chile queda poco. ¿Qué horas en Chile? Ay, en Chile ya van a ser las 12. En Chile queda una hora. Entonces los chilenos me tienen que decir feliz cumpleaños primero. Pero, oh, ok. ¿Saben qué? Yo siento que en el momento me da incómodo cuando uno cumpleaños. Es cuando te cantan feliz cumpleaños. No sé, siento que es como tan incómodo. A mí no me gusta que me canten feliz cumpleaños. O sea, como que me quedo así como... Te toca. Sí. Y yo es como... ¡Qué feliz estoy! Ay, cuando me cantaban en mi casa feliz cumpleaños también. Yo siempre me quedaba así como... Allá en México lo cantan diferente, ¿sabían? Cantan. Allá son las mañanitas que cantaban a nadie. En Chile es feliz cumpleaños a ti. Te deseamos a ti. Aparte me da también vergüenza porque en Chile siempre decían... A ti, a ti. Y yo... No me cantes. Y cuando... Oh, no. Cuando me dicen sopla la vela yo... Yo así. No quiero, no quiero. No sé si soy la única. Por favor, dígame que no soy la única que le... Que le incomoda que le canten feliz cumpleaños. Estaré loca. Pero sí, una que es incómodo. O sea, cuando todos como que te cantan. ¿Y tú qué haces? ¿La cantas también? ¿O te pones ahí a bailar? Te quedas como pensando así como... Ay, todas me están mirando. ¿Qué va a ser ahora, güey? ¿Qué hago ahora? Ya saben, ya. Los de Chile me tienen que decir feliz cumpleaños primero. Ok. En Argentina igual. Porque en Argentina creo que es la misma hora que en Chile. Si no me equivoco. En Chile quedan 10 minutos. Entonces los chilenos me tienen que decir feliz cumpleaños en el vivo. Ya. Sopla la vez. No eres la única, ¿viste? No soy la única. ¿Qué más? A mí la parte que más me gustaba cuando yo era pequeña. Ah, cuando era pequeña. Me siento adulta. Me siento mierda. A ver. Lo que más me gustaba cuando yo estaba como más chiquita. Era cuando venían los regalos. O sea, los regalos, los regalos. Siente que cuando era más pequeña recibía más regalos. O sea, donde iban mis tíos, mi abuela, mi no sé qué. Entonces a veces cuando decían los regalos yo tenía así lleno de regalos. Yo sé. O cuando uno va creciendo como que ya no te... No, pero la neta yo ya no pido nada. Antes pedía cosas. ¿Puedes creer que me devolví ese tipo de personas que ya no pide nada ni para Navidad ni para... Pero después te quedan, tuviste que agarrar a pedir. Sí, pero como que no... Siempre le digo a mi mamá que mientras ella esté bien, mientras tenga salud ya no pido nada. ¿Viste? Es que soy buena persona, yo. No te hablas como la... Tranquila. Tranquila. Nueve minutos. En nueve minutos me tienen que decir feliz cumpleaños. Bueno, me estresa que no haya nadie en esta casa. O sea, como que esté tan vacía. ¿Y María también salió? Sí. ¿Sí? O sea, como se fueron. O sea, como las personas se cumple a mí. No volveré a ellos. Hay que decir para sus países de regreso. Yo sé, fue una... Gracias. ¿Qué pasa? Es que estoy en vivo. ¿No? Se me salvo a menos. ¿Ahora? Nooo. No, 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 no. No, 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 no. Y eso que está en Southdown. Broma. ¿Cómo? ¿Cómo lo conseguiste? Tuve que hacer una apuesta. Como alguien que nos pudo conseguir el primer lunch y tuve que hacerla como una subasta. ¿Una subasta? De mamá, tú no. no puedo creerlo, es el mejor regalo de paz la gente anda llorando por todo ay las pestañas valieron vidas quien le consiguió, no les voy a decir pero era algo muy lindo yo pensé que era lo de mañana y yo dije ah me mandaron eso también nooo ya chicos, quedan 6 minutos para los que los chilenos me digan feliz cumpleaños estoy usando el traductor bueno pues Carson Leuders por todo esta semana estoy llorando ando bien sentimental a la mierda siento que mañana voy a estar todo el día llorando jajaja no pero de por si yo soy así ¿cierto? pero es cierto que yo soy así a veces me pongo a llorar en la mesa ¿te acuerdas cuando íbamos a comer? jajaja y me ponía a llorar no sé no sé me acuerdo que Nicole siempre cuando me empiezo a llorar de la nada me dice ¿qué te pasa? no sé si soy bueno para que me conozcan hay gente que no no me conoce como soy en persona en persona yo soy muy sentimental soy muy sentimental de verdad soy como un sentimiento viviente jajaja yo yo antes no era así yo se lo juro que yo antes era super fría yo para llorar no lloraba nunca yo lloraba una vez al año una vez al año lloraba desde que llegué aquí a Estados Unidos como que lloró por todo mira me trajo hasta... ¿de dónde salieron estos? jajaja a ver ahí para que te limpien la crema del nadie la fe es terrible pieces oigan yo soy tauro pero vieron que no soy tan tauro como en 4 minutos en 4 minutos me tuvieron que decir feliz cumpleaños los chilenos mis chilenitos bueno aquí aún faltan 3 horas pero si me quieren decir feliz cumpleaños me lo pueden decir ya yo decidí este año decidí que yo voy a celebrar mi cumpleaños en cualquier momento o sea cuando llegue a Chile cuando vaya a México voy a hacer como miles cumpleaños puedo hacer muchas cosas en cada país celebra el cumpleaños este es el año de cumpleaños para hacer todo el año de cumpleaños me lo se le digo yo jugaba tanto y después para mi cumpleaños no hacía nada porque ya estaba muerta de la... mejor no lo digo jajajaja ¿cómo se dice muerta en inglés? muerta Estoy muerto En las 12 Aquí todavía tú no me puedes decir feliz cumpleaños Pero tienes que decir a las 12 Si no, aquí todavía te falta Así que no te vayas a adelantar aquí Estamos en LA time Sí ¡Feliz cumpleaños! Hola gente Voy a cortar el video y si quieren me dicen feliz cumpleaños Por DM Ok Los quiero, que ando bien sentimental y me duele la cabeza Entonces voy a ver si me tomo Una aspirina o algo Y después de escuchar Ambas partes, lo que dijo Fer Y lo que dijo Aileen, ¿Tú qué crees? Déjamelo saber en los comentarios Ya sabes que si te perdiste el live de Aileen Te dejo una tarjetita para que puedas ir a ver El live completo Aquí siempre estamos al tanto de las noticias Y novedades que ocurren en TikTok No olvides suscribirte y darle a la campanita Nos vemos en un próximo video Adiós